Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Atención vecino, pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacanto, divierte la vida y disfruta. Vamos juntos a la discoteca, que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. Atención vecino, pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacanto, divierte la vida y disfruta. La boca, pastilla, cerro mucho de tequila, el padre vacila, dilata de la popela, las manos para arriba, toda mi gente te activa, prendido en juego, pierdo y mambo encima. No puedes hablar de mí, si tú no pagas de pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo te llena, chingaste la vena, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale de la pena. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacanto, divierte la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacanto, divierte la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacanto, divierte la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacanto, divierte la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacanto, divierte la vida y disfruta. Alejandro Cero. ¡Hermoso! ¡Dímelo, Chino! Víctor Calle. Shadow Cowers. Diga todo a Donnie. ¡Qué maldito jugo! Shadow Cowers. Shadow Cowers. Gracias por ver el video.